... ... ... ... Gracias ... ... en la frontera para exactamente conocer cuántas son las personas, quiénes son los que se quieren ir a Venezuela. Hay que recordar que hay colombianos, hay haitianos, me parece que fundir un grupo de ecuatorianos, pero en su mayoría venezolanos están en una salida. Muy buenos días a nuestros invitados. Un saludo a mi colega, el señor Dorana, con el que hemos trabajado durante toda la jornada visitando y así por el campamento donde se encuentran los migrantes y como bien dice usted, hay varias nacionalidades, comunitarios andinos. Gracias. Gracias.